La Administración Federal de Aviación, o FAA, estará recibiendo solicitudes de controladores de tráfico aéreo durante un corto periodo. La FAA estará aceptando solicitudes desde ahora hasta el lunes y planea contratar alrededor de 1,800 controladores de tráfico aéreo este año. Sin embargo, este exigente trabajo requiere un cierto tipo de personalidad. Dawn Barrett, quien es supervisora de operaciones de tráfico aéreo en los Centros de Control de Aproximación Radar Terminal, o TRACON, de Minneapolis, dice que los fanáticos de los videojuegos podrían ser buenos candidatos. Muchas personas que dicen que les gustan los videojuegos tienden a ser muy buenos controladores, pero aquellos a quienes les gusta hacer las cosas de la misma forma siempre son los que encuentro que se frustran, porque nuestro trabajo no se hace siempre de la misma manera. El salario inicial es de alrededor de $60,000 dólares al año y puede llegar a alrededor de $220,000 al año. Para obtener más información, visite el sitio web FAA.gov.